Vamos a bailarla, que encéame la rueda, cholondrina, y toda la bandera cumbia mera sonidera República Soltera TV Vamos a bailarla, que encéame la rueda, ándale cholondrina Vamos a bailarla, no te pongas brava, chingate 5 minutos en Mickey Way Ya llegó la hermosa Valeria, la famosa chiquis, a Valeria, cholondrina no te pongas brava Ya llegó la pequeña Elizabeth, nos vemos sin borros, la jalita la bella, antes de querer talón, ahora en Tijuana Que, que, que payasos, anunciando su llegado, ándale mi marras y cumbia por flaquito Que bailen de chonejo, chica por calzón de haces, parca, chávez, bailón el Kevin Y todos los que empataron, que payasas siempre con sonido va a ser Ándale cholondrina, ya está bailando la cholondrina Ándale karateka, a karateka, ya está bailando la cholondrina Venga ese sabor En el cielo cayó una rosa, en cada fiesta lo decía, choco lucero El pequeño Santiago, en los fríos del callejón, ha llegado, cholondrina, no te pongas brava No está lloviendo, ni se atreunando, esto va a hablar Que pensé estar reportando a Manuel Parker en el pollo Que pasó el traque, el seno el super mini Ándale mi boca, suegata, jefe, toda la banda siempre pirata Somos como el trigo, reconocidos por todo el país Ándale gaste, en los cinturlandras, toda la banda piratera Somos como el pirata De tiguanita salía, San Pablito ha llegado Todos los que empayados, le venimos a apoyar el marra Y su gran amor, Marilú, todas las payasitas Somos como el pirata Vamos a bailarla, ya llegó la cuina El guacaco, el famoso Cejas Es el pepe y su amor, Paola Y sus dos pequeños, son los primos del callejón Eh, 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 ahí viene el paso de la patadita Policía, policía, no te lleves al ladrón Mejor llévate a Rubí que robó mi corazón De parte del conejo, Yorir y el pequeño Guasasqui Vamos a bailarla, esos gérmenes, de la orilla orilla del estado Los famosos gérmenes Ni de aquí ni de allá, somos los primos del callejón Ha llegado, es el güero, el pepe, ardilla Son los primos del callejón Eh, 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 bueno más Ya llegaron todos los primos del saco de apoyar al sonido pirata El diario mar, el pelón, siempre con pirata Ya se armó la rueda de ser, ya se armó la rueda de ser La República Solidera TV Uh, eh, 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 no te pongas brava, chíngate Cinco minutos en Mickey, wey Ya llegó el ardilla Hoy no más Los primos del gallegón Los internacionales dulces Moleskiner Los machanos Tortitas, conejo, el viejillo Cerrado en violín y hermosa güera Roma pirata No te pongas rama Chíngate 5 minutos en Mickey Way 11 de febrero sonido Fania 97 Totalmente gratis En el barrio de San Cosme Invita el chulo, el chudito, el gordo El marceleo, ándale con bonito El nachito, toda la dinastía coyotera Segas, la loba Hoy es tu cepa Luces blancas, luces de colores Ya llegaron tus bienes seguidores Todas las bandas unidas, los turnos sobreven La gente en el ante de York El mosco, el soto, el llor del sauce El famoso Tommy, el huepa Siempre con pirata, de puro corazón Vamos a bailarla Ya llegó el maldito venado y su gran amor Yami, los pequeños babis Ya se armó la rueda Ya nos acompaña Sonidero Latino TV Ya sacó a pirata Eh, 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 eh El avioncito Parientes 13 Ya llegamos, ya llegó la empresa Que está de moda La perretería guadalupana El copete es el pequeño Ándale a marcito Ándale a marcito Ya nos acompaña Eh, 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 eh Vamos a bailarla Vaya, vaga Vaya, vaga Eh, 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 eh Eh, 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 eh Mira nomás Un sonido exclusiva El lastro romántico de la Julia Ya llegó el hermoso Fabián Notriz El pequeño Cesarín Todo el bebito El shower Yona El Martín Que nos acompaña Piratazo ¿Qué, qué, 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 qué República Sonidera TV El gato ya está calma Al enzono ya está calma Maracuera ya está calma ¡Gracias!